Un saludo muy especial gente, la otra vez estuve matado buscando una página para poder hacer personalizados los estuches y me he encontrado una de estas y así que hoy voy a compartirla, obviamente no he probado esta aplicación voy a ver que tal, como son los pedidos, voy a estar pidiendo una personalizada que yo hago ustedes saben que a veces uno quiere hacer como un diseño para uno, un diseño que lo identifique porque a veces los diseños que hay afuera son buenos pero a veces quieres tener uno que tenga tu marca por así decirse miren que aquí encontramos estuches para iPhone, para Samsung, también encontramos para Xiaomi y es el que nos interesa a nosotros, vamos a ver si está el F3, madre mía está para el X3, el NF3, el M3, el Note 6, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi 8 bueno hay un montón aquí, listo, madre mía vamos a seleccionar, vamos a darle ahí donde dice F3 y vamos a darle personalizar a ver que dice aquí, este forro es personalizable a tu gusto, debe dar clic en personalizar y se te abrirá la aplicación donde podrás subir la foto o el diseño que quieras en tu estuche, agregar letras, colores y muchos estilos puedes personalizarlo con fotos o con tu diseño favorito, digital y real, listo, vamos a seleccionar uno a ver, vamos a darle personalizar a ver que es lo que trae esta vaina, la verdad esto está genial y creo que cuesta 28 mil pesos un estuche de esto, obviamente esto no es una publicidad, no solo que me da mucha alegría que haya una página que ayude a solucionar esto porque hace rato yo estaba buscando algo, vamos a ver si podemos ponerle el loguito del canal listo, ahí está, que genial, se imaginan un estuche así blanco, puro y que tenga el loguito del canal así difuminado, a ver como se vería mejor, en una esquina, uff, chimba, o completo ustedes que dicen, en la mitad o en una esquina, así, uff, se ve pro, voy a intentar con este logo a ver que tal si este logo llega como yo creo que va a llegar, voy a hacer otro estuche diferente, listo vamos a ver si se puede agrandar un poquito, a ver, yo creo que ahí, listo, ahí sería y vamos a darle donde dice añadir al carrito, a ver, vamos a ver si tiene buenos métodos de pago esperemos que tenga unos métodos de pago buenos y que no pidan tanta tarjeta porque si es posible que tenga algo que ver con efectivo, con algún mercado pago listo, vamos a darle donde dice terminar pedido, a ver que opciones de pago nos muestra a ver dice que coloquemos nuestra información, vamos a ver listo, nos hemos quedado con mercado pago efectivo, vamos a seleccionar efectivo, listo ahí lo tenemos, efectivo, efectivo, efectivo el pago se acreditará instantáneamente listo, efectivo y vamos a darle donde dice pagar mini pass pagar genial para terminar resta que pagues los 37 mil en efectivo, listo, vamos a tomar una foto a esa cosa y le vamos a ir a pagar por efectivo, listo y aquí me mandan una pequeña facturita diciendo gracias por tu compra, listo le vamos a mandarle una captura a eso, captura de pantalla, ahí está y vamos a darle donde dice seguir compra, aunque no vamos a comprar más nada, listo y vamos a esperar a ver si este producto pues obviamente nos va a llegar, listo vamos a ver si este producto me llega como yo quisiera pues obviamente va a ser otro video así que déjame saber aquí abajo que terminal tienes tú y que estuche pues te gustaría, cierto bueno gente, lo prometido es deuda, están viendo esto que está aquí, pues es el estuche que obviamente pedí por esta plataforma que ustedes vieron como hice ese dibujo obviamente esto lo pegué, a ver vamos a poner una tijerita, obviamente este video lo va a pegar en el video que estaba editando hace como tres días lo estaba haciendo pero pues ya como tengo esto pues se los va a mostrar completo, listo aquí vemos la llegada de esta, aquí está el estuche con su marquita y vamos a ver que tal es a ver si se ve como lo... madre mía, huele fuerte pero se ve bien, se ve como... a ver, ya les muestro se ve una chinga, parza miren uy, naa ustedes se imaginan que uno pueda hacer lo que uno le dé la gana en su estuche y meterlo ahí uy, naa, esto se ve muy pro es que chinga, parza, déjenme saber a que va ustedes que opinan de esto, ustedes comprarían un estuche como estos, lo personalizarían a su gusto, le pondrían que le pondrían a ustedes a su estuche, este estuche ya saben ustedes lo que me costó, así que si te gusta esto pues voy a darle un vistazo a esta página a ver si puedes obtener algo para ti, listo, recuerda que esta página funciona en Colombia, no sé si está funcionando en otras partes, listo, pues obviamente se ve que es una estuche resistente y la parte que permiten para diseñar es como una especie de pegatina que tiene acá en la parte de atrás, obviamente esta pegatina es como de acrílico y está recubierta, obviamente esto va a hacer que el loguito dure, no? miren vamos a ver cuánto nos dura este estuche y les estaré comentando a ver que tal va, saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro sin más, nos vemos en la siguiente